La riqueza medioambiental y paisajística de las comarcas de Aliste, Tabara y Alba viene marcada por la combinación del clima continental y la influencia de ríos y embalses a la que sumar las características específicas microclimáticas de los grandes espacios naturales protegidos. Además de las zonas cepa de especial protección de aves o áreas lic, lugares de importancia comunitaria que afectan a la Reserva de la Sierra de la Culebra, los Cañones del Duero y el Parque Natural de los Arribes, encontramos estas figuras de protección en las riberas del río Aliste y sus afluentes, así como en las del río Manzanas, ambas lic, y en el campo de Aliste que aúna las categorías cepa y lic. En una transición visual espectacular durante las cuatro estaciones del año, con una gradación de colores digna de la mejor paleta de pintor, encontramos un paisaje general arborio y arbustivo, rico en especies y puro en proporciones, mezclado con el sereno pastizal y con las surcadas tierras agrícolas que parecen adornar un escenario natural impresionante, por variado, por solemne y por bello. El agua, como germen primario de la vida en el hábitat rural, circula en ríos como el Duero, el más caudaloso de la península ibérica, que surca rincones perdidos y grandes llanuras, que conecta con el río Esla, al que abraza y estrecha, mostrando la vertiente serena de una naturaleza pura. El Esla circuló embalsado recogiendo las aguas del río Aliste, el que da nombre a la comarca y la enverdece, mientras el río Manzanas dibuja jardines en los valles de un itinerario fronterizo compartido con Portugal. El paisaje que hoy dibujan los ríos es también resultado de la acción del hombre, que a través de inmensos embalses regula la producción energética hidroeléctrica. El agua ocupa entonces extensas superficies, a caballo entre el azul y el verde según incida la luz. En Rico Bayo, Villa al Campo o Castro encontramos el contraste entre el impacto visual de las obras de ingeniería humana frente a la grandiosidad del entorno natural. La Sierra de la Culebra, reserva regional de caza y tesoro natural de esta tierra, es cuna de densos bosques de pinos, fruto de la repoblación y de variedades autóctonas como encina, castaño o roble. Da cobijo al valiosísimo lobo y multiplica al hermano salvaje del cerdo doméstico, el enorme y fiero jabalí. Entre otras muchas especies de aves, reptiles y mamíferos que viven en este privilegiado espacio natural. Arbustos de alto valor ecológico y una masa vegetal diversa y amplia ofrecen su alimento verde a especies como el ciervo y el corzo, que devuelven parte en espectáculos como la tradicional berrea de otoño, en la que los montes rezuman instintos en forma de ondas sonoras. Los arribes del Duero, con un microclima mediterráneo y un paisaje de cañones cortados en piedra difícil de adjetivar, resguardan especies vegetales únicas y diversas de aves rapaces como águila real, buitre o alimoche. En las partes más escondidas de estas paredes petreas de hasta 200 metros se esconde y no extraña la deseada cigüeña negra como muestra de la singularidad de la fauna que habita este paraje, en torno al que también sobrevuelan otro tipo de aves, serpentean reptiles y vive en definitiva un ecosistema único. Flora salvaje o fruto de la siembra humana, riqueza natural protegida durante siglos por lo inaccesible de este terreno que ni siquiera los romanos conquistaron en su totalidad y que es, alegrando formas duras y escarpadas, donde se esconde la vida en múltiples formas, en una cadena compleja que supone un auténtico privilegio contemplar. Masas de encina y robledal acompañadas de arbustos como brezos y jaras conforman el patrón típico de las llanuras de aliste, árboles centenarios adornan muchos pueblos y sus cercanías, bosques de pinos, variedades particulares en áreas de transición muy grandes que rompen los campos de cultivo y bosques de ribera junto a rollos y ríos, jalonados con alineaciones de chopos, olmos, fresnos y alisos. Conforman una variedad vegetal tan amplia que hasta algunas especies que a simple vista parecen carecer de importancia, pueden resultar ser joyas autóctonas protegidas. La mano del hombre ha moldeado también el paisaje vital, ayudada siempre por animales domésticos. El resultado es el mantenimiento de extensas áreas con masas verdes autóctonas de alto valor ecológico que conviven con el paisaje de la actividad agrícola, en una relación intensa que se amplía la convivencia con fauna salvaje y doméstica y con una conexión especial entre hombre y naturaleza. Animales que forman parte del mundo rural y del día a día de sus gentes, que adornan praderas y establos todavía laborando o tal vez en una serena estancia ganada con años de esfuerzo. Entre todas las razas destaca por derecho propio una, la del asno zamorano leonés, heredero de una insigne estirpe genética de tronco común a otras especies europeas, rústico y con una enorme capacidad de adaptación que no delata su entrañable aspecto. Cada año se realiza una exposición monográfica con subasta de buches en San Viterio coincidiendo con romería y con el objetivo de evitar su extinción junto al de los antiguos usos agrícolas. Corpulento, de orejas anchas, cabeza grande y muy buen temperamento, su pelo largo y abundante esconde a un animal inteligente, leal y astuto, con demostrada capacidad en terrenos abruptos, que no consume excesivo alimento y apenas sufre enfermedades, sobrio y voluntarioso, ha dado muy buen servicio. El Centro de Interpretación del Alcornocal, en Cerezal de Aliste, muestra otra faceta de la riqueza arbórea de estas comarcas en una zona en la que el alcornoque es algo más que un sólido y bonito árbol. Un recurso económico sostenible para la producción de corcho en un proceso que el centro explica con técnicas audiovisuales para mostrar la simbiosis primaria que permite al hombre obtener de la naturaleza bienes sin agotarla.